Diccionario Caramanés. Hoy, crítica panamericana. Quisiera aprovechar este pequeño, breve, pero significativo espacio, para levantar conciencia sobre un asunto de suma importancia para el futuro de la humanidad. La portada machista, patriarcal, heteronormada, infantilizadora y objetivificadora del prestigioso periódico El Mercurio, donde se refiere a la atleta, Martina Weil, como Ricitos de Oro. La utilización de la expresión, Ricitos de Oro, en relación con una deportista, constituye una afrenta no solo a su notable capacidad y dedicación, sino también a todas las mujeres que luchan por hacerse un espacio en el mundo del deporte y, por extensión, en la sociedad. Tal vulgarización de la figura de la atleta en cuestión perpetúa una cosificación injustificable, derivada de un pensamiento retrógrado y nocivo que debería haber sido desterrado hace siglos. Es inconcebible que en pleno siglo XXI, un medio de comunicación supuestamente respetable y culto como, el Mercurio, se permita perpetrar una afrenta de tal magnitud. Las palabras utilizadas en ese titular demuestran una desviación lamentable del camino de la igualdad de género y una insólita complacencia con una mentalidad anacrónica y perjudicial. En consecuencia, exhortó a los directores de tan prestigioso diario a reconsiderar de inmediato la naturaleza de sus titulares y a instaurar una política editorial que refleje los valores y principios que una sociedad moderna y civilizada demanda. No podemos permitir que nuestra prensa, supuesta guardiana de la justicia y la rectitud, continúe con esta práctica perniciosa que socava los esfuerzos incansables de miles de individuos que buscan una sociedad más igualitaria y justa. De la misma manera quisiera llamar a su equipo, lleno de notables mujeres chilenas de esfuerzo, que practiquen la sororidad y no expongan a sus compañeras, a sus familiares o a las empresas de dichos familiares a escrutinio público. Hacer críticas sobre el supuesto clasismo o racismo de gente de bien, socava la credibilidad de las instituciones deportivas, sube el riesgo país, amenaza la creación de empleo, y puede generar una escalada de clasismo, clasismo inverso que siempre va a ser dirigido contra una mujer en el contexto de una sociedad machista y misógina. Este tipo de lamentables situaciones hace que se ponga en tela de juicio la participación de gente de sectores populares en competencias deportivas. Por eso hago un llamado a las eventuales víctimas a hacer sus críticas en privado y no centrar la atención en titulares irrelevantes. Gracias. 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 Gracias.